Y lo primero que aplico es esta agua micelar, es un desmaquillante en agua micelar de Bioderma. Lo mojo bien con el agua micelar y lo aplico unos segundos para que limpie todas las sombras de maquillaje. Voy a agarrar otra toallita, me desmaquillo todo el maquillaje. Yo traía una CC Cream con protector solar que no es un maquillaje tan pesado para el día. Esto que estoy haciendo se llama doble limpieza, que me desmaquillo primero todo. Y ahora con este cleanser de Dermalogica, se llama Special Cleanser. Voy suavemente. Aplico en todo. Ahora me lo voy a... Y ahora voy a utilizar este producto que tenía muchas ganas de estrenarlo, de utilizarlo. Apenas lo ordené, es la primera vez que voy a utilizar este producto de Ordinary. Es una exfoliación profunda tipo peeling, es una exfoliación química. Se llama peeling solution. Lo deja uno 10, actuando 10 minutos. Tiene... Tiene AHA de 30% y BHA 2%. Exfoliación de 10 minutos con pH de 3.6. Y este es una... Como les dije, es una exfoliación profunda química. A mí me gusta utilizar este tipo de ácidos porque cuando voy a hacerme faciales, le he preguntado a las chicas que me aplican y me aplican varios ácidos que contiene ese... Ese peeling de Ordinary y está también, pues, y está también bien económico y yo siempre lo había querido tratar. Dice... Dice que contiene ácido glicólico, exfolia las capas externas de la piel. Ácido láctico, exfolia las capas externas de la piel. El ácido salsílico, salílico, exfolia dentro de los poros para reducir la congestión. Dice que también ayuda para las manchas y ayuda para las líneas de expresión y para reducir las pecas y reducir la pigmentación. Tenemos manchitas por el sol o por la edad. Dice que ayuda mucho y la verdad yo pienso que sí porque cuando... Les digo, cuando me hacen los peelings, me ponen ácidos de esos y me encanta cómo me dejan la piel. Dice ácido glicólico y agua de la hoja de la ló. También tiene B2, vitamina B2, que en conjunto con estos ácidos ya son dos ingredientes para exfoliar la piel profundamente y los poros. Y sobre todo que yo tengo la piel grasosa y con textura aquí y me... Por eso quiero tratarla. Voy a aplicar unas gotas y ven que como se ve como sangre. Especialmente aquí donde más textura tengo. Les confieso que sí pica un poco. Sí se siente un leve picor. Pero es normal. Las reseñas que he visto de este producto sí dicen que sí se siente un leve picor. Y lo voy a dejar actuar por 10 minutos y después me lo voy a enjuagar. Esta mascarilla, bueno, esta exfoliación profunda está recomendada para utilizarlo como una o dos veces por semana. Yo la pienso utilizar nada más una vez por semana por lo pronto, mientras mi piel se acostumbra a utilizar estos ácidos. Así seguido. Y pues promete que deja la piel muy bonita y muy limpia. Ya solo la vamos a tratar, la voy a estar utilizando y después les voy a ir diciendo cómo funciona. Pues sí, como les digo, hace mucho tiempo que la quería probar y ya se llegó el día. Algo pasó y no se grabó cuando me estaba lavando la piel, pero ya me la retiré. Y tampoco me arde. Bueno, mi piel está acostumbrada a exfoliaciones profundas y en mascarillas. Está acostumbrada y tal vez por eso no me arde. Ya no la tengo tan sensible. Además sí siento un poco de... Que tengo... Me quedó un poco de rojez en esta... Siento la piel bien luminosa. No la siento... La siento como bien hidratada. No siento que haya quedado así como seca cuando me termino de lavar el rostro. Que casi siempre me quedo así como bien estirado así. No lo siento así. Voy a aplicar un tóner facial. Esta es de agua de rosas de la marca Tires. De esta marca. Ya tengo tiempo utilizando, incluso creo que ya me lo voy a terminar. Este lo utilizo en la mañana y en la noche. Después me voy a aplicar mi crema humectante. Esta crema es hidratante. Es intensamente hidratante. Se llama Hydro Dramatic. Es de Murad. De la marca Murad. Esta es una crema que ya está... Una crema humectante que he estado utilizando por mucho tiempo ya. Y que me gusta demasiado. Queda la piel súper, súper hidratante. Y aparte tiene ácido hialurónico que ayuda a la piel a que se le quite un poco la resequedad y esté más humectada. Porque el ácido hialurónico es un ácido que es como agua que perdemos en la piel. Y que esta crema lo trae. Ya que apliqué la crema humectante voy a aplicar mi... Este sí es un suerum de ojos. Es como... Es de la marca Biosense. Ya he estado aplicando por varios tiempos este suerum de esta marca de ojos. Es la primera vez que lo compro. Y me ha gustado demasiado también. Siento menos resequedad en esta área de los ojos. Y a la final me gusta... Me gusta aplicar los labios. Me gusta aplicar este... Este se llama Libs Liping Mask. Es de esta marca que no la sé pronunciar. La Neige. A ver si pueden ver. Ya la tengo... La llevo utilizando varios tiempos en todo el invierno. ¡Oh! Me súper encantó esta... Esta mascarilla de... Es mascarilla pero se puede decir un humectante para los labios. Trae su espátula. Esta mascarilla de labios ha hecho que mis labios se resequen menos. Antes tenía mucho cuerito así en los labios de resequedad. Y con esta no se me han hecho casi nada. No he visto que se me hagan así. Contiene ácido hialurónico que lo que estábamos hablando de la piel. Que la piel normalmente lo produce pero que dejamos de... Poco a poco vamos dejándolo de producir. Siento que sí absorbe el ácido hialurónico. Y cuando me duermo con ella. Con esta mascarilla de labios. En la mañana que despierto están todavía humectados los labios. No están nada resecos. También lo utilizo en la mañana. Bueno, casi a todas horas cuando no traigo nada en los labios. Cuando no traigo lápiz labial. Siempre casi traigo este. Uff, me encanta. Se la tienen que comprar. Y aparte, pues es bastante. Sí está un poquito cara pero está... Es bastante. Te dura. Pus. Pues ya pasaron unos minutos que lo apliqué y no. Bueno mis amigas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado esta reseña. Esta rutina de exfoliación profunda. Que me la pienso seguir haciendo una vez por semana. Así. También utilizo otros productos. Pero esta les quise hacer la reseña. Le quise hacer este tutorial utilizando el producto estrella de Ordinaris. Se llama Peeling Solution. Pienso utilizarla una vez por semana. A ver qué resultados obtengo. A ver si sí es verdad todo lo que dicen de este maravilloso producto. De estos ácidos. Espero que estén muy muy bien. Y nos vemos en mi próximo video. Les mando muchos muchos besos y abrazos a todos. ¡Suscríbete al canal!